Bruce Ismay es una de las figuras más fácilmente reconocibles de la catástrofe del Titanic. Esto se debe a que era el presidente y director general de la famosa White Star Line. Se le reconoce, aún más, por la tremenda difamación a la que fue sometido en la prensa amarilla tras el hundimiento, creando una caricatura negativa del hombre real. Esta es la verdadera historia del llamado cobarde del Titanic. Joseph Bruce Ismay nació el 12 de diciembre de 1862, hijo de Thomas Henry Ismay y Margaret Ismay, en la casa familiar llamada Enfield House, en Grit Crosby, cerca de Liverpool. El padre de Bruce, Thomas Henry Ismay, ha sido descrito como el mayor naviero de la era victoriana. Era un hombre de negocios brillante e inteligente nacido en 1837. Thomas Henry Ismay recibió una buena educación en la escuela Croft House de Brampton. Después de sólo un año en Croft House, el padre de Thomas murió repentinamente con sólo 46 años. Eso significó que fue tomado bajo el ala de su tío abuelo, Isaac Middleton, el cual organizó un aprendizaje para Thomas en la firma de buques llamada Imre Tomlinson, que era el propio agente del tío Isaac. Cuando Thomas tenía 16 años, se incorporó a la empresa trabajando en la oficina de Liverpool. Mientras prestó sus servicios a la empresa, Thomas se labró una buena reputación entre los comerciantes de Liverpool gracias a la eficiente atención que prestaba a sus asuntos comerciales. A los 20 años, Thomas ya se había convertido en un hombre de negocios muy astuto y estaba listo para dejar su huella. Tras fracasar en una asociación con Nelson & Company, Thomas fundó The Ismay & Company a principios de 1862, a la edad de 25 años. Thomas conoció a Margaret, la hija mayor de los dueños de una naviera, Luke y Mary Bruce. Se enamoraron casi de inmediato y se casaron el 7 de abril de 1859 en Liverpool. Thomas y Margaret tuvieron cinco hijas y cuatro hijos. Su hijo mayor, Joseph Bruce Ismay, estaría destinado a suceder a su padre al frente de la White Star Line. En 1867, Thomas Henry Ismay compró por mil libras al único socio que quedaba, Henry Wilson, la White Star Line, una naviera que en aquel momento estaba en quiebra y que se había fundado para transportar el oro australiano de vuelta al Reino Unido. Thomas Henry Ismay incorporó sus propios buques de hierro de otras navieras de su propiedad al comercio australiano y neozelandés. Después de dos años sin incidentes, Thomas fue invitado a cenar con un hombre llamado Gustav Christian Suave, que era un prominente comerciante de Liverpool. Después de cenar, Suave le hizo a Thomas una importante proposición comercial. El señor Suave le explicó que su sobrino, Gustav Wolf, se había asociado recientemente con un tal Edward Harland en una empresa de construcción naval en la ciudad de Belfast. Debido a que la recién formada compañía había construido recientemente algunos barcos de hierro de diseño revolucionario, el señor Suave ofreció a Ismay su gran participación en el astillero con la promesa de que la White Star Line habría de construir todos sus barcos en Harland & Wolf. El señor Ismay aceptó la propuesta comercial. Así, en 1869 se constituyó la compañía Oceanic Steam Navigation, con un capital de 400.000 libras del que Thomas aportó un gran porcentaje. Harland & Wolf recibió inmediatamente el encargo de construir cuatro buques, que se conocerían como los transatlánticos de la clase Oceanic. El primero de ellos fue el Oceanic, seguido por el Atlantic, el Baltic y el Republic. Con la aparición del Oceanic en el río Mersey, los demás transatlánticos parecían anticuados, ya que los nuevos buques eran largos y estrechos, pareciéndose más a un yate. Y otras compañías tuvieron que tomar medidas contrarias para seguir el ritmo de la White Star Line. En 1872, el SS Adriatic ganó el premio Blue Riband al viaje más rápido en dirección oeste. Y en 1873, el SS Baltic ganó el premio Blue Riband al viaje más rápido en dirección este. Thomas había establecido nuevos estándares para los transatlánticos, y bajo su control, la empresa estaba destinada a convertirse en líder mundial. Los dos primeros años de la Oceanic Steam Navigation Company transcurrieron sin sobresaltos, con solo algunos incidentes menores. Pero esto duró hasta el 1 de abril de 1873. En el 19º viaje del SS Atlantic, al mando del capitán James Agnew Williams, el buque chocó contra Golden Rule Rock, cerca de Halifax, durante una fuerte tormenta. El jefe de máquinas del Atlantic, John Foxley, subestimó el suministro de carbón del Atlantic, lo que llevó a la decisión de reabastecer el buque en el puerto de Halifax. El barco empezó a volcarse y se hundió en menos de 15 minutos, cobrándose la vida de unas 565 personas de las 952 que iban a bordo. A excepción de un niño, todas las mujeres y niños fallecieron. Mientras tanto, Bruce pasó su infancia en Liverpool y fue educado en la Elstree School del norte de Londres y en la Harrow School de 1877 a 1878. Bruce estaba muy apegado a su madre y era muy tímido y sensible, lo que no le hizo feliz durante sus años escolares. Bruce empezó a adoptar una fachada defensiva de brusquedad para no parecer sensible, lo que provocó que mucha gente le tuviera antipatía hasta que le conocieron mejor. A pesar de su devoción por sus padres, su padre lo encontraba difícil porque Bruce era demasiado rápido de mente en comparación con él. Después de dejar Harrow, Bruce, de 16 años, se educó en Dinar, Francia, un elegante centro turístico francés frecuentado por ricos turistas ingleses y americanos. Mientras estudiaba en Dinar, Bruce aprendió a jugar al tenis, deporte que practicaría durante años. Cuando Bruce tenía 17 años, regresó a Liverpool y comenzó su aprendizaje en la oficina central de la White Star Line. Años antes, Bruce había acompañado ocasionalmente a su padre a estas oficinas en verano y había colgado su abrigo y su sombrero en el despacho de su padre. Bruce hizo lo mismo después de recibir sus primeras instrucciones, pero dejó el abrigo y el sombrero en el despacho de su padre, como de costumbre. Fue cuando su padre, Thomas, ordenó a uno de sus empleados por favor, informe al nuevo trabajador que no debe de dejar su sombrero y abrigo tirados en mi oficina. Este evento fue tan humillante que Bruce rara vez volvió a llevar su abrigo a la oficina. El problema para Thomas era que, aunque no quería compartir la empresa con su hijo, sí que quería que éste participara en la empresa familiar. En 1884, para conseguir ambos fines, envió a Bruce, de 21 años, a Nueva Zelanda, a bordo del más reciente transatlántico de la White Star, el SS Doric. Sin embargo, para Bruce fue más un viaje de lujo que una aventura. El objetivo del viaje no era poner a prueba la valía de Isma y como marino, sino que viera cómo funcionaba el nuevo servicio a bordo del barco, y en todo momento fue tratado con la cautela y el respeto debido a su condición de hijo del propietario. A su regreso al Reino Unido, nueve meses más tarde, el puesto de director de la oficina de la White Star Line en Nueva York quedó vacante y Thomas Isma y dispuso que Bruce ocupara el puesto. Bruce, ya adulto, medía 1,90, tenía el pelo y los ojos castaños y lucía bigote. Completó su formación en febrero de 1887 y sustituyó al actual agente de la White Star, convirtiéndose en a la gente más joven en representar a una gran compañía naviera. Tres semanas después de asumir su nuevo cargo, Bruce tuvo que hacer frente a su primer desastre marítimo. El SS Celtic y el SS Britannic, uno de camino a Liverpool y el otro de regreso, chocaron entre sí con mal tiempo y sufrieron graves daños. Murieron tres pasajeros de primera clase y otros nueve resultaron heridos. En Nueva York se llevó a cabo una investigación sobre la colisión y los capitanes de ambos buques fueron severamente criticados por viajar a velocidades excesivas. Bruce, como representante de la White Star Line, debía facilitar información a la prensa estadounidense. Sin embargo, era un trabajo que no convenía al joven Bruce, ya que nunca había dominado el arte de hablar en público ni de presentarse a sí mismo. Bruce tenía unos modales bruscos e imperiosos y los periodistas lo consideraban grosero, arrogante y sin encanto. Se hizo famoso entre los reporteros tanto del Reino Unido como de Estados Unidos y el periódico Financier denominó como enigmáticas sus no respuestas. Sin embargo, a nadie le caía tan mal Bruce Ismay como el varón de la prensa y de los medios de comunicación, William Randolph Hearst. Más tarde, le pasaría factura. Mientras trabajaba como gerente de la agencia White Star Line en Nueva York, Bruce había escapado por fin de la estricta disciplina y el ambiente algo opresivo de su padre. Mientras vivía en Nueva York, Bruce conoció a Harold Sanderson, el hijo mayor de Richard Sanderson, que dirigía una agencia naviera. Bruce también conoció a la señorita Julia Florence Scheffelin, nacida en 1867, hija mayor del difunto George Richard Scheffelin, miembro de una de las familias más antiguas y respetadas de Nueva York, además de ser un destacado abogado. Al cabo de un tiempo, Bruce y Julia se comprometieron extraoficialmente, con lo que el padre de ella, George, no estaba muy contento. El señor Scheffelin pensaba que Bruce era demasiado devoto de su prometida y pensaba que se trasladarían al Reino Unido. Tanto la familia Ismay como la Scheffelin estuvieron de acuerdo en que era bueno esperar un año más para casarse. En abril de 1888, el señor Scheffelin dio finalmente su consentimiento, aunque con la condición de que Bruce prometiera mantener a Florence en Estados Unidos. La pareja se casó el 4 de diciembre de 1888 en la iglesia de Heavenly Rest. La familia Ismay tenía mucha curiosidad por conocer a Julia y desde el primer momento les encantó su elegante ropa americana, su acento y su falta de formalidad. Los Ismay fueron invitados personalmente por Edward Harland. El motivo de la invitación era presenciar la botadura del Teutonic el 19 de enero de 1889. El buque entró en servicio el 25 de julio de 1889. Bruce y Julia fueron fotografiados en la escalera de primera clase del Teutonic. Julia estaba embarazada de su primer hijo. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Margaret Bruce Ismay, el 29 de diciembre de 1889. En septiembre de 1890, el padre de Bruce estaba considerando retirarse de la compañía, pero quería seguir involucrado como su presidente y sugirió a Bruce convertirse en socio de la White Star Line junto con su hermano menor, James. La oferta dependía una vez más de que Bruce regresara a Inglaterra. En caso de que la rechazara, el puesto pasaría a James. A Bruce no le gustó la idea de verse superado por un hermano preferido sin especial interés por los barcos y sin experiencia propia. No tuvo muchas más opciones. Bruce estaba atrapado entre las exigencias de su propio padre y la promesa que había hecho a su suegro de mantener a Julia en Estados Unidos. Pero sin ninguna duda, Thomas movió hilos y a regañadientes, George Scheffelin liberó a su yerno de su fianza. El 3 de abril de 1891, Julia y Bruce dieron la bienvenida a su segundo hijo y primer varón, llamado Henry Bruce Ismay. Ismay fue nombrado oficialmente socio de la firma Ismay, Inbry & Company, en 1891. Como socio, Bruce sugirió que Harold Sanderson asumiera el cargo de director general de la White Star Line en Liverpool. Con Sanderson a bordo, Bruce tendría un colega con quien relacionarse. Lamentablemente, en 1893, la White Star Line sufrió su segunda pérdida bajo su bandera. El 11 de febrero de 1893, el mayor buque de transporte de ganado de la compañía, el SS Naronic, zarpó de Liverpool y nunca volvió a ser visto. Se hundió en el Atlántico Norte con 24 pasajeros y 58 tripulantes. Incluso después de una investigación sobre su pérdida y el descubrimiento de alguno de sus botes salvavidas, sigue siendo un misterio lo que le ocurrió. El 18 de febrero, Julia y Bruce dieron la bienvenida a su segundo hijo, Thomas Bruce Ismay, y el 17 de junio de 1897 a su segunda hija, Evelyn Constance Ismay. En 1896, la White Star Line experimentó una nueva estrategia con el SS Thimbrick, el lujo por encima de la velocidad. Esta estrategia demostró tanto a Harlan and Wolf como a la White Star Line que mayor capacidad de pasajeros, 258 pasajeros de primera y 1.160 de tercera clase en total, y de carga, de 6.996 a 8.123 toneladas de carga por viaje, era más rentable que si los espacios se utilizaban para salas de calderas y máquinas. Durante muchos años, la White Star Line estuvo trabajando en un nuevo buque. La White Star Line había dado las órdenes de proceder a William Pirrie, el ahora jefe de Harlan and Wolf desde que Edward Harlan falleciera en 1895. Este buque se llamaría RMS Oceanic, en honor al primer barco de la compañía. Fue contratado en febrero de 1897 y su quilla se le colocó el 18 de marzo de 1897 en la grada número 2. El Oceanic, con 215 metros de eslora y una manga de 20 metros, lo convirtió en el barco más grande del mundo en aquel momento en cuanto a eslora. Thomas Henry Ismay había gozado de buena salud durante casi toda su vida, pero a principios de 1899, poco después de la botadura del Oceanic, empezó a sufrir dolores en el pecho. Su estado empeoró lentamente y la construcción del buque gemelo del Oceanic se retrasó. En marzo de ese año, la salud de Ismay empezó a mejorar y él y Margaret fueron a Windermere, donde volvió a enfermar. Su esposa llamó a un médico y le administró una dosis de morfina. Al cabo de seis días, se encontraba mejor y regresó a Doppel, en Thurstaston. A las seis semanas, volvió a tener dolores violentos. El médico le diagnosticó un cálculo biliar. El 26 de abril, Ismay se sentía lo bastante bien para trabajar, pero en agosto sufrió un colapso y quedó confinado en cama. El 31 de agosto, se le practicó una operación para aliviar su estado. La operación no tuvo éxito y fue necesaria una segunda el 4 de septiembre. A la mañana siguiente, insistió en que sus hijas hicieran el viaje inaugural en el Oceanic. Pidió a su esposa que la iglesia local recera por él. El 14 de septiembre sufrió un infarto. Su estado siguió empeorando y el 23 de noviembre de 1899 falleció a la edad de 62 años. Tras la muerte de su padre, Bruce Ismay tomó el timón de la White Star Line, ayudado por su hermano James, William Inbury y otros socios de la firma. Bruce siempre insistió en la puntualidad, especialmente en la oficina, algo que heredó de su padre. El personal de su oficina era muy consciente de ello y al llegar a una cita con él, se quedaban de pie ante la puerta de la oficina, esperando a llamar a la hora exacta a la que se había acordado. A Bruce le seguía disgustando cualquier contacto con la empresa. Si un periodista se dirigía a él directamente, le recordaría que la White Star Line contaba con un útil departamento de publicidad. En 1901, la White Star Line fue contactada por intereses americanos para formar un conglomerado internacional de compañías navieras, denominado International Mercantile Marine Company. La IMM era propiedad del financiero y banquero John Pierpont Morgan, cuya intención en aquel momento era monopolizar el comercio marítimo. La IMM ya había adquirido la American Line, la Inman Line, la Atlantic Transport Line y la Red Star Line, y ahora tenía la vista puesta en más líneas que se encontraban en Europa. En 1902, Morgan se dirigió al Consejo de Administración y propuso que pagaría a los 75 accionistas 10 veces el valor de los beneficios de la línea tal y como estaban en 1900. La venta significaría que los accionistas obtendrían un beneficio considerable sobre sus participaciones originales. La venta también proponía que Bruce continuara como presidente mientras que los demás socios de la empresa se retirarían. El Consejo de Administración rechazó la oferta en un primer momento, pero tras múltiples reuniones se llegó a un acuerdo con John Pierpont Morgan. Lord Pirrie, que era uno de los accionistas más importantes de la White Star Line, esperaba que la adquisición de la White Star Line en la IMM tendría un efecto positivo para su astillero al tomar medidas para que los buques propiedad de la IMM solo se construyeran en Harlan and Wolf. Bruce organizó la jubilación de los socios de la White Star Line, incluido su hermano menor James. El único socio que quedaba era Bruce y su buen amigo Harold Sanderson. La White Star Line fue vendida en diciembre de 1902 y la compañía pasó a ser propiedad de la International Mercantile Marine Company. Mientras tanto, el 6 de junio de 1902, Julia dio a luz a su hijo menor, George Bruce Ismay. Al cabo de un año, con el presidente de la IMM, Clement Griscom, con mala salud y a punto de jubilarse, Morgan consideró que Bruce sería el hombre ideal para sustituirlo como presidente de la IMM. La idea no gustó a Bruce, ya que consideraba que el cargo interferiría demasiado en su vida privada. Tras pensarlo mucho y recibir consejos de su familia, amigos y conocidos del mundo de los negocios, Joseph Bruce Ismay aceptó la oferta de presidir la IMM con una remuneración de 50.000 dólares al año. La White Star Line vivió sus días de gloria con la construcción de sus tres primeros supertrasatlánticos de la clase oceánic conocidos como los Big Four. Le siguió el Cedric, votado el 21 de agosto de 1902 y que realizó su viaje inaugural el 11 de febrero de 1903. En el momento de su votadura, era el mayor objeto móvil jamás construido, con 21.035 toneladas de registro bruto. Seguido del Baltic, votado el 21 de noviembre de 1903 y que realizó su viaje inaugural el 29 de junio de 1904. Hasta 1905 fue el barco más grande del mundo, con 23.876 toneladas de registro bruto. La popularidad de los cuatro grandes de White Star se vio superada por el Lusitania y el Mauretania de la Cunar. Una tarde de verano de 1906, Bruce y su esposa cenaron en Downshire House, en Belgravia, una de las muchas mansiones propiedad del Lord William Pirri. La Cunar Line, que en aquel entonces era el mayor competidor de la White Star Line, estaba construyendo dos grandes trasatlánticos que podrían eliminar el dominio del mar de la International Mercantile Marine Company. Estos dos trasatlánticos se llamarían Mauretania y Lusitania. Estos dos barcos no solo superarían a cualquier barco del mundo en términos de tamaño, ya que el Mauretania y el Lusitania contaban con 240 metros de eslora y 31.938 toneladas, sino que también superarían a cualquier barco de la época en términos de velocidad. Después de cenar, Bruce y Pirri tuvieron la idea de construir dos trasatlánticos más grandes con un posible tercer trasatlántico como opción si se demostraba su éxito. Estos buques se llamarían Olympic y Titanic. El 30 de abril de 1907, 20 días después del fallecimiento de la madre de Bruce, Margaret, se dio la orden para iniciar el diseño de esta nueva clase de buques. Fue más o menos al mismo tiempo cuando Harlan and Wolf comenzó a reconstruir su astillero del norte con la demolición de las gradas 1, 2, 3 y 4 para construir un enorme pórtico diseñado por Sir William Arrol. Los encargados de diseñar la nueva clase fueron Alexander Carslyle, diseñador jefe y general de Harlan and Wolf, Thomas Andrews, sobrino de Lord Pirri y Edward Wilding, adjunto de Andrews y encargado de todos los cálculos complicados. Bruce Ismay sería el que tendría siempre la última palabra. Las oficinas de dibujo de Harlan and Wolf diseñarían unos planos de disposición general basados en las peticiones y requisitos de la White Star Line. Bruce declaró que no quería hacer comentarios sobre los planos específicos más allá de decir que el alojamiento de los nuevos buques estaría muy por delante de todo lo que se había proyectado hasta entonces. El 29 de julio se presentaron los diseños al señor Ismay junto con su colega, el señor Sanderson, y los demás miembros del Consejo de la Administración. El Consejo de Administración eligió el diseño D. El diseño D preveía un buque de 269 metros de eslora entre perpendiculares y 30 metros de manga. El diseño D tenía 29 calderas, 24 de doble cara con 6 hornos cada una y 5 de una cara con 3 hornos cada una. Las 29 calderas alimentaban dos grandes motores alternativos de triple expansión, así como un motor de turbina de baja presión, que aún no se había instalado en ningún transatlántico de la White Star. Los motores propulsarían un sistema de tres hélices que daría al buque una velocidad de crucero de 21 nudos. El diseño D tenía cuatro chimeneas, tres de las cuales funcionaban como escape de las salas de calderas. El 31 de julio de 1908 se firmaron los documentos de acuerdo para proceder a la construcción de los trasatlánticos de la clase Olympic. El 16 de diciembre de 1908 se colocó la quilla del Olympic en la grada número 2 del nuevo pórtico. La quilla del Olympic fue seguida poco después por la del Titanic, que se colocó en la grada número 3 el 22 de marzo de 1909. Bruce supervisó la construcción del Titanic y del Olympic junto con otros directivos de la White Star Line en Harlan and Wolf y solicitó cualquier cambio en nombre de la compañía con respecto a las comodidades a bordo de la clase. Una de esas peticiones fue la adición de un mástil de popa a los trasatlánticos de la clase Olympic. Cada pocos meses se celebraba una reunión entre Lord Pirri, Alexander Carslyle, Harold Sanderson y Bruce en las oficinas de la White Star Line en Liverpool o Londres para discutir el equipamiento interior de la clase, sus características de seguridad y otros asuntos relacionados con el diseño. Los trasatlánticos de la clase Olympic debían estar divididos en 16 compartimentos estancos por 15 mamparos y estarían diseñados para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados. Al construir los trasatlánticos de la clase Olympic, Bruce y el Consejo de Administración tenían la esperanza de construir una clase que no pudiera ser destruida por los peligros del mar o de la navegación. Alexander Carslyle abogó firmemente por la construcción de más botes salvavidas a bordo de los trasatlánticos de la clase Olympic, ya que las leyes y reglamentos de la Junta de Comercio, que exigían que los buques de más de 10.000 toneladas de arqueo bruto dispusieran de un mínimo de 16 botes salvavidas, se estaban quedando obsoletas debido a que el tamaño de los buques era cada vez mayor. Aunque Bruce no estaba de acuerdo con las opiniones del señor Carslyle por razones puramente estéticas debido a las regulaciones, aún así aprobó tener nuevos pescantes de la compañía Welling David de Suecia diseñados específicamente para los trasatlánticos de la clase Olympic en caso de que las regulaciones cambiaran. Esto significaría que, en caso de que la normativa cambiara, no se necesitaría hacer demasiados cambios ya que estos nuevos pescantes podían acomodar más de un bote. Carslyle se retiraría de Harlan and Wolf en junio de 1910 debido al deterioro de su salud y sería sucedido como diseñador jefe por Thomas Andrews Jr. En enero de 1909 ocurrió lo impensable cuando el RMS Republic tuvo una grave colisión frente a Nantucket con el SS Florida mientras había niebla. El Republic fue golpeado mortalmente en su costado de babor y tres personas murieron en la colisión en cada uno de los buques. La proa del Florida quedó aplastada por unos 10 metros de eslora pero pudo mantenerse a flote. El operador de radio Jack Beans envió una llamada de socorro y todos los que no murieron durante la colisión fueron salvados por el RMS Baltic. El barco tardó casi 39 horas en hundirse y el naufragio reforzó la confianza en la seguridad de la navegación. En 1910 se detectó un pequeño problema que necesitaba solución meses antes de la botadura del Olympic. Para la clase Olympic se necesitaban nuevos transbordadores para el servicio de Cherburgo ya que el transbordador SS Gallic de 45 metros de eslora que no fue construido en Harlan and Wolf sino en John Scott and Company se consideraba demasiado pequeño para el creciente tráfico de pasajeros en Cherburgo y debía ser reemplazado y como respuesta la White Star Line ordenó la construcción de los transbordadores el 25 de junio de 1910. Estos dos buques fueron diseñados por Thomas Andrews y se denominaron Nomadic y Traffic. El 20 de octubre de 1910 Bruce y su familia asistieron a la botadura del Olympic. Había una enorme lista de dignatarios como la hija del primer ministro Herbert Asquith Violet Bonham Carter Lord y Lady Aberden que eran el Lord Teniente de Irlanda y su esposa el Lord Alcalde de Belfast Robert James McMordy y su esposa la Lady Alcaldesa de Belfast y el propio John Pierpont Morgan. Presenciado por unas 100.000 personas el casco, que ya era el mayor objeto móvil construido por el hombre tardó solo 62 segundos en deslizarse hacia el río de Belfast desde la grada número 2. Ahora podía comenzar el proceso de acondicionamiento del Olympic. El 31 de mayo de 1911 fue quizás el mejor día de la historia de la White Star Line. El Olympic sería entregado a la White Star Line y el casco del Titanic fue botado desde la grada número 3. Al igual que con el Olympic la botadura del Titanic fue presenciada por unas 100.000 personas. Tras la botadura del Titanic un importante grupo de dignatarios se dirigió hacia el Olympic con el nuevo buque nomadic. Ese mismo día, el Olympic inició su viaje de entrega a Liverpool a las 4 y media. El buque visitaría brevemente su puerto de registro. El Olympic llegó a Liverpool el 1 de junio y fue anclado en el río Mersey para ser abierto a las inspecciones públicas. Ismael y su esposa desembarcaron en Liverpool y se dirigieron a Southampton ese mismo mes para unirse al Olympic en su viaje inaugural. A las 11 y cuarto de esa noche el buque zarpó hacia Southampton donde llegó en la madrugada del 3 de junio. Durante su estancia en Southampton el Olympic se preparó para su viaje inaugural programado para el 14 de junio. Bruce, su esposa Julia, su secretario el señor Harrison, su criado el señor Fry y la criada de la señora Ismael, la señorita Mary Atwell viajarían a bordo del Olympic durante su viaje inaugural. Bruce observaría el Olympic en la práctica y escribiría notas y alteraciones con el fin de mejorar el Titanic. También se encontraba a bordo Thomas Andrews que al igual que Bruce observó al Olympic en servicio. Entre las mejoras más importantes señaladas por Ismael estaban la sala más popular de a bordo que resultó ser la sala de recepción de primera clase. Por lo que Ismael ordenó 50 sillas adicionales y 10 mesas para esta sala. Además, Ismael también escribió a Harlan and Wolf que el espacio del paseo marítimo resultaba excesivo anotando que en el Titanic se debería de instalar habitaciones adicionales en la cubierta B. Bruce estaba muy satisfecho con el rendimiento del Olympic y al llegar a Nueva York escribió la siguiente carta a las oficinas de la White Star Line en Liverpool. En enero de 1912 Bruce escribió a su buen amigo y vicepresidente Harold Sanderson que estaba dispuesto a dejar la presidencia de la IMM para que él la asumiera. Bruce planeaba mantener el cargo hasta el 31 de diciembre de 1912 fecha que más tarde se trasladaría al 30 de junio de 1913. El 21 de marzo de 1912 casi tres años después de que se colocara la quilla del Titanic Margaret, la hija mayor de Ismael contrajo matrimonio en Londres con George Ronald Hamilton Sheep oficial de alto rango del ejército británico. El señor Ismael y su esposa se quedaron celebrando con el matrimonio justo cuando comenzaron las pruebas de navegación del Titanic el 2 de abril de 1912. En representación de la White Star Line durante las pruebas de mar del Titanic estaba Harold Sanderson amigo íntimo de Bruce y leal director general mientras que Harlan and Wolf estaba representada por Thomas Andrews Jr. El Titanic inició su viaje de entrega esa misma noche y llegó a Southampton en las primeras horas del 4 de abril. Se anunció que el Titanic zarparía de Southampton el miércoles 10 de abril. Bruce Ismael y su esposa Florence condujeron desde su casa de Londres acompañados por sus tres hijos Tom, Evelyn y George. Como muchos otros pasajeros del Titanic pasaron la noche en el Southwestern Hotel de Southampton. Mientras estaba a bordo del buque gemelo Olympic Bruce había observado varios puntos de mejora que se incorporaron al diseño del Titanic. Ahora estaba deseando ver lo populares que resultarían ser. A pesar de haber reservado originalmente la cabina C-62 acondicionada al estilo Luis XIV Bruce descubrió con sorpresa que el señor y la señora Henry Clay Freak habían cancelado su reserva en las suites B-52 acondicionada al estilo Luis XVI B-54 acondicionada al estilo imperial y B-55 acondicionada al estilo dormitorio A de Harlan and Wolf. Con paseo privado. Como eran las vacaciones de Pascua se decidió que Bruce navegaría solo. Florence pensó que, ya que su marido navegaba a Nueva York y regresaba poco después, ella pasaría tiempo con sus hijos en unas vacaciones en el campo. Bruce, Florence y sus tres hijos subieron a bordo del Titanic el 10 de abril a las 9 y media de la mañana para ver de primera mano la grandeza del barco. Después de echar un vistazo volvieron al muelle para ver partir al magnífico barco. A las 12 del mediodía el Titanic zarpó a Southampton iniciando su viaje inaugural a Nueva York. Pero su partida no estuvo exenta de incidentes. A medida que el barco aumentaba su velocidad, la succión de las hélices se hacía mayor. En ese momento, el Titanic adelantó al New York. La fuerza fue tan grande que las amarras del New York se rompieron, haciendo que el barco se desviara hacia la trayectoria del Titanic. Solo la rapidez del capitán del remolcador Vulcan evitó la colisión. También ayudó a la rápida actuación de los tripulantes del Titanic, que dieron la orden de virar a popa y arriar el ancla de estribor como medida de precaución. La colisión se evitó por solo un par de metros. El Titanic entró y cruzó el Canal de la Mancha sin más incidentes, llegando a Cherburgo, Francia unas 6 horas y media más tarde, donde subió a bordo más pasajeros y corredores. Que fueron entregados por los buques SS Nomadic y SS Traffic. Alrededor de las 8 de la tarde, el buque abandonó Cherburgo y se dirigió a Quinston, Irlanda, llegando a las 11 y media de la mañana siguiente, de nuevo con más pasajeros y correo. En Quinston, el jefe de oficiales Bell fue invitado al camarote de Bruce Ismay para discutir el consumo de carbón previsto para el viaje. El deseo de Bruce era que se conservara el carbón y que no se forzara el barco, sin embargo, acordaron que si el capitán Smith lo aprobaba y las condiciones meteorológicas eran favorables, se realizaría una prueba de velocidad durante la tarde del lunes o martes siguiente. Dos horas después de llegar a Quinston, el buque más grande del mundo partió hacia Nueva York. El Titanic inició su travesía atlántica transportando a 2.208 pasajeros y tripulación. Los pasajeros de las tres clases se fueron acomodando y disfrutando de la vida a bordo del magnífico buque, que navegaba hacia Nueva York a una velocidad media de 21 nudos. El sábado 13, una pasajera de primera clase acababa de almorzar en el comedor de primera clase de la cubierta D y tomó asiento en la sala de recepción contigua. Después de sentarse, el capitán Smith y Bruce Ismay se sentaron en una mesa cercana y empezaron a discutir la posibilidad de encender las últimas calderas. La señora Lines declaró que escuchó la conversación, contó que oyó a Ismay decir venceremos al Olympic y llegaremos a Nueva York el martes. Cuando se le pidió que describiera el aspecto de Smith e Ismay fue incapaz de describir a ninguno de los dos hombres, aunque la señora Lines declaró que había visto anteriormente a Bruce Ismay cuando vivía en Nueva York trece años antes. La incapacidad de la señora Lines para describir a Smith y Ismay puede deberse al hecho de que prestó declaración dieciocho meses después del desastre. Mientras tanto, el Titanic cruzaba el Atlántico por la ruta sur, que era la adecuada para los buques que cruzaban el Atlántico entre enero y julio. La ruta sur se considera mucho más segura porque los témpanos de hielo que viajan por la corriente del Labrador normalmente se extinguen en la corriente del Golfo. Ese año en particular se registró una cantidad excepcional de hielo viajando a lo largo de la corriente del Labrador. El invierno ártico había sido duro, lo que dio lugar a una mayor cantidad de hielo. En la mañana del domingo 14 de abril de 1912, Bruce Ismay asistió al servicio religioso celebrado en el comedor de primera clase. Los pasajeros de primera clase cantaron himnos religiosos encabezados por el capitán Smith. A lo largo del día, el Titanic recibió mensajes de advertencia de hielo procedentes de distintos buques, entre ellos el trasatlántico de la Kunar Line RMS Caronia, el SS Californian y otros. El domingo por la tarde, Ismay se encontraba hablando con los pasajeros Widener en la cubierta A cuando llegó el capitán y le entregó un aviso de hielo procedente del Baltic, que Ismay miró con indiferencia y se lo guardó en el bolsillo. Más tarde, Ismay devolvió el mensaje a Smith sobre las 7 y 10 horas cuando estaba en la sala de fumadores. Smith entró por alguna razón y por casualidad vio a Ismay y le pidió el telegrama ya que quería ponerlo en la sala de cartas de los oficiales. En la noche del 14 de abril, Ismay cenó a las 7 y media con el doctor William O'Loughlin, cirujano jefe de la White Star en el restaurante a la carta. O'Loughlin era un viejo querido amigo de Thomas Ismay y Bruce Ismay y había trabajado para la White Star Line durante muchas décadas. A medida que el enorme buque se acercaba a sus últimas horas, la mayoría de los pasajeros se habían instalado en sus camas y la temperatura del aire había descendido rápidamente hasta casi el punto de la congelación. El capitán Smith se retiró a su camarote dejando al primer oficial Murdoch al cargo del puente. Ismay se retiró a su suite a las 10 y media de la noche. En el momento de la colisión Bruce Ismay dormía en su camarote y fue alertado por una súbita vibración. Pensando que el barco había perdido una pala de la hélice Bruce salió de su camarote y se dirigió al pasillo donde al encontrarse con un camarero le preguntó qué había ocurrido. El camarero le dijo que no lo sabía. Al oír esto Bruce regresó a su camarote se puso un abrigo y se dirigió al puente donde encontró al capitán Smith. Al darse cuenta de que el Titanic había chocado contra un iceberg Bruce preguntó a Smith si los daños eran graves. Smith contestó que se lo temía. Tras escuchar la preocupante noticia bajó a la escalera principal donde se encontró con el ingeniero jefe Bell. Ismay le preguntó si creía que el barco estaba seriamente dañado a lo que Bell respondió que sí pero que estaba convencido de que las bombas lo mantendrían a flote. Bruce se dirigió entonces a la cubierta de botes donde los pasajeros empezaban a reunirse mientras se realizaban los preparativos para cargar los botes salvavidas. Inicialmente Bruce se encontró junto al bote salvavidas número 7 situado a Estribor. Bajo la supervisión del primer oficial Murdoch este fue el primer bote salvavidas que se arrió del buque siniestrado. Varios miembros de la tripulación testificaron más tarde que vieron a Bruce Ismay ayudando a preparar y a cargar el bote salvavidas número 7. En primer lugar el señor Ismay pidió a los caballeros que tuvieran la amabilidad de retroceder ya que en ese bote iban primero las damas. Después de ayudar en este bote salvavidas Ismay se dirigió al bote salvavidas número 5 ubicado a Estribor. Encontró al primer oficial Murdoch de nuevo al mando e intentó ayudar en todo lo que pudo. Según un testigo Ismay gritó dos veces en voz alta si había más mujeres antes de que ese bote partiera y ayudó a una camarera a embarcar en el bote salvavidas 5. A continuación Ismay impidió que el señor Murdoch bajara el bote porque la popa de este se estaba colgando. Cuando el bote salvavidas se arrió con cuidado Ismay se puso muy nervioso y empezó a gritar bajad 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 al quinto oficial Low que respondió Si te quitas de en medio podremos hacer algo ¿Quieres que baje más rápido? Harás que los ahogue a todos. Ismay se quedó completamente estupefacto. A bordo del Titanic su posición era la misma que la de cualquier otro pasajero. Al no tener autoridad real no respondió se dio la vuelta y se alejó. Bruce se dirigió al bote salvavidas número 3 donde poco después se le unió el oficial Harold Low. El señor Ismay estaba acompañando a los pasajeros al bote salvavidas haciendo todo lo posible para ayudar a evacuarlos. Alrededor de la 1 y 25 de la madrugada cuando el agua estaba cada vez más cerca el siguiente bote salvavidas que se preparó para los pasajeros fue el número 9 ubicado a Estribor. El camarero de primera clase Edward Wilton vio a Murdoch e Ismay ayudando a preparar el bote salvavidas. Una vez que Bruce no pudo ser más de ayuda en el bote salvavidas 9 se dirigió a los botes salvavidas 11, 13 y 15 donde comprobó que los preparativos ya estaban muy avanzados. Ismay desapareció entonces de la escena pero se le volvió a ver cuando se preparaba el bote desplegable C. Este sería el bote salvavidas en el que Bruce abandonaría el Titanic cuyas repercusiones permanecerían con él el resto de su vida. Ayudó a instalar el bote en los pescantes. Murdoch gritó si había mujeres o niños cerca. No hubo respuesta y no quedaban pasajeros en cubierta. Ismay decidió subir al bote desplegable C en el último momento cuando ya lo estaban bajando. Murdoch reconoció que estaba a bordo y no hizo nada para impedirlo. Una vez bajado el plegable bote salvavidas Bruce ayudó a remar sentado de espaldas al barco. A pesar de los esfuerzos de la tripulación del Carpatia el barco de rescate llegó al lugar una hora y media después de que el Titanic desapareciera bajo las aguas llevándose consigo a más de 1500 vidas. El bote salvavidas número 2 fue el primero en ser rescatado siendo el bote número 12 el último en ser recuperado cuatro horas más tarde. El bote salvavidas C en el que se encontraba Bruce Ismay fue uno de los últimos en subir a bordo del Carpatia. Ismay pudo subir a bordo del Carpatia utilizando una escalera habilitada por los tripulantes del Carpatia. Una vez a bordo como al resto de supervivientes le ofrecieron una bebida caliente y sopa que rechazó repetidamente. Las observaciones de varios pasajeros y miembros de la tripulación sugirieron que Bruce no parecía controlar completamente su estado de ánimo. Y esto también fue reconocido por el médico del Carpatia que rápidamente condujo a Bruce a su propio camarote. Cuando se enteró de que había mujeres y niños a bordo se puso inconsolable. Para colmo acaba de enterarse de que su ayudante Richard Fry y su secretario Harrison también habían desaparecido. Mientras estuvo a bordo del Carpatia Ismay fue duramente criticado por algunos de los supervivientes. Tenía la comodidad del camarote del médico mientras que otros solo tenían una manta. El médico pidió al superviviente John Jack Tyer que visitara a Ismay con la esperanza de que esto ayudara a aliviar su terrible estado ya que la familia de Tyer conocía a Bruce Ismay. Cuando Tyer entró en la habitación Ismay estaba saciado en pijama con la mirada fija al frente temblando todo el cuerpo como una hoja. Su entrada no despertó su conciencia. Ismay estaba completamente destrozado y se quedó solo durante el resto del viaje. El 17 de abril se envía el primer telegrama de Bruce Ismay en la oficina de la White Star Line en Nueva York confirmando el hundimiento del Titanic. En la carta se lee Lamento profundamente informarle que el Titanic se hundió esta mañana después de la colisión con un iceberg resultando en gran pérdida de vidas. Detalles más adelante. Florence, la esposa de Bruce apenada por la enorme pérdida de vidas pero también encantada por la noticia de la supervivencia de su marido había estado haciendo planes para partir hacia Nueva York para reunirse con él. Philip Franklin, vicepresidente de la IMM informó a Florence de la intención de Bruce de partir inmediatamente hacia Inglaterra por lo que se tomó la decisión de que ella esperase a su regreso. Y es que Bruce envió varios telegramas intentando retrasar la partida del RMS Cedric para que tanto él como los tripulantes supervivientes regresaran lo antes posible a Inglaterra. Al final esta opción fue descartada. Entre tanto mientras el Carpatia se dirigía a Nueva York el senador William Alden Smith había estado organizando una investigación para cuando llegara el barco. Temeroso de que Ismail junto con los miembros de la tripulación del Titanic se marcharan a Inglaterra organizó una escolta naval para el Carpatia con el fin de asegurarse de que nadie abandonaba el barco antes de que atracara. El Carpatia llegó a Nueva York la tarde del 18 de abril donde se había congregado una gran multitud muchos de ellos en busca de noticias de sus seres queridos. Poco después de atacar el Carpatia Ismail recibió la visita de Philip Franklin y poco después la del senador William Smith. El propósito de la visita del senador Smith era informar oficialmente a Bruce Ismail de que tendría que comparecer ante la próxima investigación del Senado que debía comenzar al día siguiente. Posteriormente Bruce junto con los miembros supervivientes de la tripulación fueron inmediatamente citados a comparecer en el comité del Senado estadounidense con lo que quedaron confinados en tierras americanas hasta el 30 de abril. Ismail pronto tuvo la oportunidad de defenderse. Fue el primer testigo en el primer día de la investigación del Senado estadounidense sobre la pérdida del Titanic el 19 de abril de 1912. Todos los citados a declarar deseaban regresar a casa lo antes posible por lo que a mediodía del 2 de mayo de 1912 Bruce junto con cuatro oficiales supervivientes Frederick Fleet y unos 40 miembros de la tripulación partieron hacia Inglaterra a bordo del trasatlántico RMS Adriatic. Mientras Bruce abandonaba Nueva York la investigación británica conocida como British Rec Commissioners Inquiry comenzaba en Londres El 11 de mayo el Adriatic llega a Inglaterra Ismail es recibido con simpatía al desembarcar en compañía de su esposa Encabezada por John Begum y Lord Mersey la investigación duraría dos meses y Bruce Ismail prestaría juramentos siete días después de regresar a Inglaterra. Tanto la investigación británica como la estadounidense exculparon a Bruce Ismail Muchos ciudadanos estadounidenses y británicos se guiaron únicamente por las informaciones sensacionalistas de los periódicos que se centraban en las acciones de Ismail mientras estaba a bordo del Titanic Una vez concluidas ambas investigaciones Bruce volvió a centrarse en su jubilación El 30 de junio de 1913 Bruce Ismail se retiró de la presidencia de la IMM y por tanto de la presidencia de la White Star Line con lo que perdió el control de la compañía que su padre había salvado de la casi quiebra unos 45 años antes Ismail mantuvo su interés por los asuntos marítimos inauguró un buque cadete llamado Mersey utilizado para formar oficiales para la Marina Mercante Británica Donó 11.000 libras para crear un fondo para marinos perdidos y en 1919 donó 25.000 libras para crear un fondo de reconocimiento a la contribución de los marinos mercantes en la Primera Guerra Mundial Bruce y su esposa Florence vivían en una gran casa georgiana en Mayfair Londres que les proporcionó la residencia perfecta mientras fue presidente de la IMM pero Bruce ahora deseaba pasar más tiempo practicando su deporte favorito la pesca así que la pareja viajó a la casa escocesa de su hermano Charles Bower Ismail durante su estancia en casa de su hermano Bruce recibió información sobre una casa de campo que acababa de ponerse en venta estaba situada en Costlow en el condado irlandés de Galway inmediatamente compró la propiedad a su regreso a Londres Bruce dispuso que se realizaran importantes obras de mejora durante el invierno con la condición de que estuvieran terminadas para su regreso el verano siguiente tras las obras de renovación la pareja siguió compartiendo su tiempo entre Costlow durante el invierno y su casa de Londres durante el resto del año Ismail se mostró encantado cuando recibió una carta a finales de noviembre de 1922 en la que se le informaba de que había sido seleccionado para formar parte del consejo de administración de una compañía ferroviaria de nueva creación que se conocería como London Midland and Scottish Railway ese mismo año el señor y la señora Ismail recibieron la noticia de que su casa de Costlow había sido pasto de las llamas durante la guerra civil irlandesa tanto Bruce como Florence se sintieron desolados al conocer la noticia pero se les brindó la oportunidad de reconstruir por completo su casa de verano la nueva casa iba a ser mucho más grande que la original con muchas ideas de diseño procedentes de Florence la pareja estaba encantada con su nuevo hogar que ahora era preferible a su residencia de Mayfair pero como la mayor parte del trabajo de Bruce estaba en Londres siguieron viviendo en Mayfair durante los meses de invierno Bruce y Florence adoraban la comunidad local de Costlow y eran apreciados y respetados en el pueblo el señor y la señora Ismail pasaron muchos años felices viviendo en Costlow y en Londres y los intereses empresariales de Bruce le mantuvieron ocupado durante sus últimos años a los 70 años solo 7 días después de la reconstrucción de la casa de campo la salud de Bruce empezó a fallar y llegó el momento de retirarse de sus cargos directivos sufría fuertes dolores en las piernas que empezaron a afectar a su movilidad en otoño de 1937 el señor y la señora Ismail junto con su mayordomo viajaron a Farnborough para pasar unas breves vacaciones y regresaron a su casa de Londres en octubre el día 14 por la noche el mayordomo había preparado un baño para Bruce cuando más tarde regresó al dormitorio se sorprendió al encontrar a Bruce inconsciente en un sillón a un lado de la cama con ayuda consiguió trasladarlo a la cama Bruce había sufrido un derrame cerebral masivo que le había quitado la vista y el habla permaneció allí tres días durante los cuales su mujer no se separó de él Bruce murió poco después del mediodía del 17 de octubre de 1937 sin recobrar la conciencia la conciencia de la ciudad de 1937 de 1937